Mi nombre es Edinson Padilla, soy miembro titular al consejo universitario de esta alta casa de estudios y aquí estamos respaldando al estudiante y comprobando que es un estudiante activo. Mi nombre es Luis Menegyose, cuando la policía me hacen parada yo le doy mi cédula y luego le pasó el carnet y me dice que yo estoy preso y yo le pregunto a ellos cuál es el motivo del arresto, ellos no me diven ningún motivo, yo les decía que el artículo 40, todos los ciudadanos libres de tránsito y yo les pregunto a ellos que me buscó un artículo de la constitución que las reglas son legales, lo que ellos hacen con la ciudadanía es su abuso del poder y de ahí me querían arrestar y luego yo no me quise dejar ponerle pausa porque si yo no tengo una urla de arresto no me pueden tener detenido porque yo no he cometido nada ni un delito y es una persona que venía aquí en la UAP y le expliqué en el video que yo venía para la UAP que tiene una clase de laboratorio y ellos como creen se cedieron, no creen yo que es preso, no importa que yo tome el trabajo.